El final de la esquina roja del gimnasio Bedoyas Boxing, Gabriel Martínez, esquina roja, gimnasio Bedoyas Boxing. Fernando Martínez, esquina azul, gimnasio Bedoyas Boxing, Gabriel Martínez, esquina azul, gimnasio Bedoyas Boxing, Gabriel Martínez, esquina azul, gimnasio Bedoyas Boxing. Inicia el primer round. El final de la esquina roja del gimnasio Bedoyas Boxing, Gabriel Martínez, esquina azul, gimnasio Bedoyas Boxing, Gabriel Martínez, esquina azul, gimnasio Bedoyas Boxing. El final de la esquina roja del gimnasio Bedoyas Boxing, Gabriel Martínez, esquina azul, gimnasio Bedoyas Boxing, Gabriel Martínez, esquina azul, gimnasio Bedoyas Boxing. La excelencia roja del gimnasio Bedoyas Boxing. La izquierda es el examen de la esquina. Los guarda de fuerza y la golpe. Vamos refiere sus thardos yображen con el prost Tierney do grade. 10 segundos que termine este primer round Termina el primer round Inicia el segundo round Música ¡Aquí! 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 ¡Ahí pues amigo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Etrecón! ¡Etrecón! ¡Verdad! ¡Mira compañero! ¡Eso! 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 ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Síguelo ahí! ¡Amato! ¡Amato! ¡Eso! ¡Mira adelante! ¡Síguelo también! ¡Mira ya lo juez! ¡Echalo! 10 segundos que termina este segundo round Termina el segundo round Inicia el tercer y último round Inicia el segundo round Inicia el tercer y último round Inicia el segundo round Inicia el tercer round otra vez otra vez otra vez otra vez ahí eso eso esa esa ahora mira tira 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 10 segundos para todo este tercero último round su pieza canal está todo 8 veces tira termina esta pelea este encuentro del campeón de la división hasta 80 kilogramos categoría junior 2007-2008 de la esquina azul Fernando Manrique Fernando Manrique esquina azul es el ganador y 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